Lindo día de sol, algo que venía haciendo falta porque después de las lluvias que tuvimos nunca habíamos tenido días con buena radiación, así que creo que esto va a venir... viene muy bien a los cultivos de invierno, es lo que estaba haciendo falta. En general vienen la mayoría de los cultivos, o hay muchos cultivos que están atrasados por lo que veníamos hablando de la problemática en la siembra, por las lluvias. Y además vienen lentos también porque, bueno, sembrarse un poco más tarde también y con estos días que tuvimos fríos y sin mucho sol, vienen bastante quietos, pero a pesar de eso ya hay cultivos que ya están empezando a llegar al momento en el que tenemos que empezar a tener cuidado con las malezas, siempre hay que tenerlo, pero bueno, empezamos a momentos en que tenemos que empezar a evaluar controles de malezas y también un momento fundamental de los cultivos que es cuando empezamos con las refertilizaciones, que es cuando empezamos a definir el potencial, así que, bueno, por suerte ahora ya con un poco mejor de este respecto a piso, se están pudiendo entrar a hacer los trabajos, en muchos casos se han quedado postergados, así que, bueno, de a poco se va tomando su, digamos, el transcurso normal, la zafra. Sí, en este sentido, ¿de qué forma enfrentar esa imperiosa necesidad de controlar esta problemática de las malezas? Bueno, naturalmente que el equipo de Cuatro Hojas recomienda prioritariamente el recorrido de las chacras. Sí, eso es lo principal, y así también algo que no es menor, es tratar de achicarle las oportunidades a las malezas, y en ese sentido, tener un buen cultivo es importante, y bueno, en caso de que no haya un cultivo, hacer un cultivo de cobertura, que eso por suerte en Uruguay está bastante extendido, pero cuanto mejor sea el cultivo de cobertura también que hagamos, menos oportunidades que vamos a dar a las malezas, y creo que eso sería algo fundamental y por dónde arrancar. Y bueno, después, en invierno, tenemos oportunidades de controlar distintas malezas problemáticas, una de ellas ya bastante conocida es la coniza, la yerba carnicera, bueno, ahora en invierno tenemos muy buenas oportunidades, es una muy buena oportunidad para controlarlo, tenemos un montón de opciones de herbicidas que nos permiten variar, aparte, principios activos, y aparte los controles realmente son muy eficientes ahora, realmente esa maleza está ahora chica, recién nacida, es relativamente fácil de controlar, y a su vez, después vamos a tener la competencia del cultivo de inverno, que nos va a dar una muy buena mano, y digamos que hay alternativas de control, tanto en las gramíneas como también en colzas, es relativamente simple. Una maleza que está cada vez, o que se ve cada vez más, y como problemática en el invierno, es el raygras, el raygras está teniendo bastantes problemas en su control. Como algo positivo es que, bueno, hoy tenemos un área de colza bastante importante, que nos permite usar graminicidas, con lo cual podemos tener alguna alternativa ahí de control en este cultivo, pero bueno, es algo a tener en cuenta, y bueno, tratar de identificarlo, y controlarlo cuando el raygras está lo más chico posible, digamos que tenemos mejor eficiencia de control. Y por último, respecto a malezas, una maleza que se viene complicando, o como yo la veo potencialmente que puede llegar a complicar, es el rábano. El rábano se está viendo bastantes escapes en las chacras, y con el avance del área de colza, digamos que es pariente de la colza, entonces complica bastante el control en este cultivo, directamente no tenemos mucho cómo controlarlo, con lo cual me parece que es una maleza que hay que empezar a ponerle el foco, y tratar justamente la importancia de diversificar en el invierno, bueno, cuando estamos en los cultivos de gramiña, tratar de hacer un muy buen control del rábano, porque se están empezando a ver escapes, se están empezando a ver problemas, y creo que, ojalá me equivoque y no pase, pero la veo con un potencial importante de crecimiento, en virtud del avance de la colza, ¿no? Sí, diferentes herramientas de control químico, de post-emergencia en definitiva para accionar, para manejar en estas circunstancias. Exacto, sí, sí, en esto la alternativa es el control químico, la ventaja que tenemos es que al diversificar y tener diferentes cultivos todos los años, nos da ventajas de que podemos ir rotando principios activos, y bueno, justamente, si nosotros queremos, por ejemplo, controlar en el caso del rábano, el control va a ser mucho más fácil y eficiente cuando estamos en una etapa de trigo o de cebada que cuando estamos en colza, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que ahí es donde entra la importancia, y bueno, también lo que hicimos al principio, recorrer y saber que tenemos el problema y en qué nivel está el problema para tomar las medidas adecuadas. Y después lo otro es que, como lo que decíamos en principio, es muy importante también tener un buen cultivo y darle las menores chances posibles a las malezas, achicarle las oportunidades, y bueno, y ahí es donde la parte de refertilización, y sobre todo refertilización nitrogenada, que es la que están entrando ya algunos cultivos en este momento, es fundamental, eso creo que es un punto que, si bien se ha ido mejorando mucho en estos últimos años, o sea, se ha ajustado bastante la fertilización, sigue habiendo ahí un punto para hacer, a veces es difícil porque, digamos, que los campos vienen con muchos años de agricultura, se hacen análisis de suelo, da muy bajo, hay que echarle mucho nitrógeno, y a veces molesto un poco en el bolsillo, pero la realidad es que es uno, realmente el nitrógeno, la respuesta que tiene económica es muy alta y no es algo para, no es algo en lo que podemos darnos el lujo de ahorrar, más allá de que es verdad que la urea hoy vale casi 600 dólares, 500 y pico de dólares, se hace bastante complejo, pero bueno, el grano también vale, y realmente la respuesta económica es positiva, lo que sí es fundamental es manejar el nitrógeno de la forma más racional posible, y eso es haciendo análisis de suelo y haciendo una recomendación en función de ese análisis, la forma de ahorrar sería esa en realidad, porque en este momento tenemos que tener en cuenta que esos cultivos que están empezando a macollar, hablando principalmente de las gramíneas, aunque no nos damos cuenta, están definiendo el potencial futuro de rendimiento, porque están definiendo cuántos macoyos van a tener, y a su vez están definiendo el tamaño potencial que puede tener, no lo vemos, pero está pasando adentro de eso, está definiendo el tamaño potencial que va a tener cada espiga, entonces ahí el nivel de nitrógeno que tengan en el suelo, por más que no absorba mucho, va a determinar mucho eso, y bueno, por ese lado me parece que es el principal ahorro justamente manejarlo de la forma racional, y que aparte hay, por suerte en Uruguay, en este aspecto hay muchísima información respecto a cómo manejar el nitrógeno en el cultivo de invierno, y bueno, creo que va un poco por ese lado, y si bien es verdad que está caro el nitrógeno, el grano también vale, y la respuesta económica, si estamos por debajo de los niveles críticos, está asegurada, entonces fundamental un buen análisis, y tratar de cuando es necesario echarle lo que el cultivo necesita. Sí, además el mercado promete perfiles de precios interesantes, y los cultivos de invierno tienen una genética y un potencial como para capturar rendimientos. Exactamente, sí, está igual, los cultivos también han, la genética que tenemos hoy no es la misma genética que había hace 20, 25 años, o sea, tienen un potencial muy alto, por otro lado también, los suelos, en la mayoría de los casos que tenemos hoy, tampoco son los suelos que teníamos hace 25 años, porque en esa época se rotaba prácticamente todo con pasturas, bueno, ahora ya hay muchos suelos que vienen en esquemas de agricultura continua, y por lo tanto la capacidad que tienen de dar nitrógeno es bastante menor, así que están dependiendo mucho más de lo que le agreguemos, y ahí es donde justamente, si encima que es un campo que viene con muchos años de agricultura, y en macheteamos el nitrógeno, seguramente las probabilidades de tener un buen cultivo son bastante bajas, ese cultivo también va a competir menos con las malezas, va a capturar menos carbono, va a tener menos raíces, va a generar un peor rastrojo también para el cultivo de segunda que va a venir después, y por lo tanto más chances de que sufra el déficit hídrico, y bueno, y así una especie de círculo vicioso, digamos, que no es deseable, por lo tanto, estos momentos son momentos claves para tomar esas decisiones. Andrés Contrattore, director de Cuatro Hojas, muchas gracias por este contacto en la tarde de hoy, retomamos el diálogo en los próximos días, y disfrutamos una semana que promete en la temperatura y también con la presencia del sol. Impecable, Leonardo, sí, ojalá que sí, que mueva un poco los cultivos que hay muchos, que están muy quedados, también se ven las pasturas, que ha habido muy pocos rebrotes en los últimos tiempos, pero bueno, hay muchas esperanzas en esta semana que aparentemente vamos a tener sol, así que contento por eso.